Dice el escritor ocultista a quien citábamos en el capítulo precedente que cada ser humano es su absoluto legislador, el que se allega dicha o se acarrea infortunio, el que para sí mismo decreta el premio o el castigo. No sólo sucede así en la vida terrena, sino mayormente todavía en la astral. Porque cada alma desencarnada lleva consigo su propio cielo o su propio infierno, según sus creencias y sus obras en la tierra, y participa de la respectiva dicha o infortunio conforme a sus méritos. Pero el juez que da el fallo no es una potestad externa, sino la propia conciencia individual, que en la otra vida se afirma vigorosamente, y su voz, que casi siempre estuvo sofocada por los tumultos del mundo físico, resuena tonante, y el alma la oye y la obedece. La conciencia individual, cuando habla clara y firmemente, es el más severo juez que existe. Prescindiendo de todo engaño y hipocresía, la conciencia desnuda al alma ante su vista espiritual y el alma. Después de escuchada la voz de su conciencia, su sentencia de conformidad con sus conceptos del bien y del mal, acepta el fallo por merecido y justo. Puede el hombre sustraerse al fallo ajeno, pero no al de su propia conciencia en el plano astral. Esta es la justicia de la ley de causa y efecto, superior a cuanto la mente humana forjó en sus especulaciones religiosas. Conviene notar la absoluta justicia y equidad de todo ello. El hombre es juzgado de conformidad con las superiores normas de su propia alma, que representan las normas de su época y ambiente. Lo mejor que hay en el hombre, lo más noble de que sea capaz, se sobrepone a lo inferior y el alma se asimila a lo que la razón concibe como absoluta justicia. Los más eminentes penalistas coinciden en afirmar que toda norma arbitraria de castigo, tal como rigen los códigos penales de las naciones, está muy lejos de la invariable justicia, porque la educación y el ambiente del criminal pueden haber sido tales que se viese compelido irresistiblemente a perpetrar el crimen, mientras que el crimen cometido por otro podrá ser traición a su conciencia y el quebrantamiento de una ley moral por él perfectamente conocida. No calificaremos de criminal a la zorra que arrebata una gallina, ni al gato que a hurtadillas mete el hocico en la taza de leche puesta sobre la mesa. Hay muchos seres humanos cuyo concepto del bien y del mal no es muy superior a los de la zorra y el gato. Por tanto, ni aún la ley humana, al menos teóricamente, debe castigar, sino prevenir y corregir por medio del precepto y del ejemplo. En verdad, que la justicia absoluta no castiga el concepto que hoy día se tiene del castigo. Según dijimos, la ley humana no debiera tener por finalidad castigar al delincuente, sino tan solo los siguientes objetos. Primero, exhortar a la no perpetración del delito. Segundo, colocar al criminal en condiciones tales que no pueda reincidir en el delito. Tercero, corregir al delincuente de modo que reconozca las ventajas de la rectitud de conducta y los prejuicios que han de acarrearle la mala acción. Si esto es verdad en cuanto a la ley humana finita, cabe esperar en ello la infinita ley universal. Seguramente, nada más que la disciplina necesaria para estimular el desenvolvimiento de las buenas cualidades del carácter y la eliminación de las malas. Esto es, precisamente, lo que el ocultista experto ha observado en el plano astral. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que la disciplina provechosa para el alma de ideales rastreros sería inconveniente para un alma muy evolucionada. En resumen, cabe decir que la índole de la disciplina a propósito para cada alma está expresada por el concepto que del cielo y del infierno tuvo durante la vida terrena y que conserva al despertar en el plano astral. Algunos individuos se satisfacen con la idea de un lago de azufre hirviendo para los pecadores y un cielo con calles de oro y arpas y coronas para los justos. Otros muchos, más adelantados en su evolución, desecharon los viejos conceptos de un cielo materialmente localizado y de un infierno de eternos tormentos como el tártaro pagano. Y juzgan como la mayor felicidad para ellos posible un estado o condición en que puedan realizar sus altos ideales y nobles anhelos, mientras que fuera su más terrible castigo hallarse en condición de llevar a sus últimas consecuencias las malas acciones que hubiesen cometido. Estos y aquellos encuentran en el plano astral el cielo o el infierno en que pensaron porque unos y otros forjaron su cielo o infierno con el material de la propia conciencia. Estos conceptos que cada alma forja del cielo y del infierno tiene su respectivo goce o sufrimiento en el plano astral, aunque el alma ya no disponga de cuerpo físico. El pecador que temió los tormentos eternos del infierno en un lago de pez y azufres hirvientes por las culpas cometidas durante su vida terrena encuentra el temido tormento porque su imaginación forja el ambiente y su conciencia le condena. Aunque el individuo haya tratado de desechar estas ideas por el uso de su razón, se encontrará en la misma condición si las retiene impresa en la subconsciencia por habérselas inculcado una siniestra educación en los días de su niñez. Sufrirá imaginativamente los tormentos del infierno tradicional hasta que reciba una lección disciplinaria cuyo recuerdo le estimule instintivamente la próxima encarnación. Sin embargo, este caso es extremo pues hay muchos otros grados de infierno que en su mente llevan las almas al plano astral según el matiz de sus creencias religiosas cada cual se ve en la condición o estado de conciencia más próximo para purificarse de modo que en la próxima vida terrena dé un paso más adelante en el camino de su evolución espiritual. Lo mismo cabe decir de la idea del cielo el alma goza de la felicidad de los bienaventurados según sus propios ideales y en premio de las buenas obras que practicó en la tierra. Pero, como quiera que ningún hombre es rematadamente malo ni absolutamente bueno resulta que cada alma ha de experimentar en el astral la sensación de remordimiento por lo malo y de gozosa satisfacción por lo bueno según el fallo de su despierta conciencia. Dicho de otro modo la conciencia hace una especie de balance del que resulta un promedio congruente con la creencia predominante. Los escépticos y materialistas que durante su vida terrena creyeron que todo acaba con la muerte tienen en el plano astral una curiosa experiencia se encuentran con sus congéneres en un plano donde imaginan que han sido transportados en carne y hueso a otro planeta. Allí sufren por lo que hicieron sufrir al prójimo y gozan por lo que le hicieron gozar. No se les castiga por lo que no creyeron pues fuera sumamente injusto sino que aprende cual corresponde la lección del bien y del mal. También la experiencia es puramente mental y proviene del recuerdo de la pasada vida terrena suscitado por la conciencia despierta que le da por castigo el ojo por ojo y diente por diente. La creencia o la incredulidad en otra vida no altera lo más mínimo la acción de causa y efecto que purifica al alma en el mundo astral. La ley kármica no se invalida por la incredulidad en la vida futura ni tampoco por la negativa a admitir la distinción entre lo justo y lo injusto. Todo ser humano tiene la intimidad de su alma por muy honda que esté la intuición de su supervivencia y además tiene un código moral pero moral al fin por imperfecto que sea. Estas creencias y opiniones latentes en la subconsciencia durante la vida física se actualizan en la vida astral. Las almas evolucionadas que nos han dado los más verídicos informes sobre la vida del alma en el mundo astral nos dicen que la mayor felicidad o la más honda aflicción que puede experimentar un alma desencarnada inteligente y culta es el respectivo conocimiento de los resultados de sus buenas o malas acciones pensamientos y emociones durante la vida terrena. Cuando la vista del alma se esclarece y agudiza de modo que percibe la complicada urdimbre de las causas y efectos y las analiza hilo por hilo tiene en sí misma un cielo y un infierno mucho más intensos que los soñados por Dante. No hay gozo comparable al del alma desencarnada que experimenta los resultados lógicos de las buenas acciones. ni torcedor tan aflictivamente agudo como el que le ocasiona los efectos de su malvada conducta durante la vida terrena con el pensamiento repulsivo de que hubiera podido conducirse de otra manera. Sin embargo, también todo esto tiene fin pensamiento solo ocupa muy breve tiempo aunque al alma le parezca una eternidad. En el mundo astral no son eternas ni la felicidad ni la dicha. Una y otra se desvanecen y el alma retorna a la tierra para matricularse de nuevo en la escuela de la vida en el parvulario de Dios para repasar las viejas lecciones y aprender las nuevas. Recordemos que el infierno y el cielo de cada alma están en su interior porque son el respectivo resultado de su karma una pura creación mental de su propio ser. Cada alma crea su propio cielo y su propio infierno que para ella son reales aunque no tengan existencia objetiva. Nada hay en la vida física que sea para el alma tan real como aquellas imágenes mentales del cielo el purgatorio y el infierno de su propia creación. Recordemos también que el cielo y el infierno no significan premio y castigo sino que son los medios naturales de desenvolver y vigorizar las cualidades superiores y restringir y eliminar las viciosas. a fin de que el alma pueda adelantar en el sendero de perfección. Así vemos corroborada la sentencia transcrita al principio de este capítulo. Cada ser humano es su absoluto legislador. El que a sí mismo se allega dicha o se acarrea infortunio el que falla y sentencia su premio o castigo pero la vida en el mundo astral no consiste solamente en los estados de conciencia correspondientes a los conceptos de cielo e infierno. Hay también gozos que nada tienen que ver con las buenas acciones practicadas durante la vida terrena sino que sumergen de la manifestación de las facultades creadoras del alma y del intenso ejercicio de su inteligencia son gozos de expresión y conocimiento como el hombre terreno no soñó nunca experimentar. Fin Ya en la próxima entrega hablaremos de la expresión astral es decir cómo nos expresamos en el mundo astral. Así que hasta el próximo día. Chau